Ahora En este lugar, imagen en vivo de nuestros equipos en Talcahuano, los pescadores artesanales que están protestando por no poder acceder al bono PYME. Recordemos parte de lo que fue la negociación de los mínimos comunes, no solamente estaba el IFE universal, sino también la ayuda a las pequeñas y medianas empresas, donde los pescadores, en este caso, me imagino al igual que lo que sucedió ayer en Quintero, están alegando el no poder acceder a este bono PYME, principalmente por no tener los requisitos o las características que están establecidas en la norma para acceder a este cerca de un millón de pesos. Es por eso que se está dando esta manifestación con barricadas, algo que había sucedido el día de ayer en otro punto, pero ahora estamos viendo lo que sucede en Talcahuano. Bueno, principalmente los pescadores artesanales de San Vicente, del puerto de Talcahuano, que están protestando a esta hora con estas barricadas, barricadas importantes que se están desarrollando en las calles de Talcahuano y por sobre todo también la manifestación. Estamos a la espera también de tener detalles si la fuerza pública, si carabineros está llegando a ese lugar y obviamente también algún tipo de problema. Vamos ahora sí con David Yáñez que nos entrega todos los detalles. David, ¿cómo estás? Sí, efectivamente. Nos encontramos en el acceso al puerto de San Vicente, en Talcahuano, donde pescadores artesanales y también de la coordinadora de captura de Jibia, de la región del Bío Bío, que es una organización que reúne aproximadamente a 1.200 pescadores, no solamente acá de Talcahuano, en San Vicente, sino también del resto del sector aquí, de Coronel, incluso la provincia de Arauco, se han reunido para realizar esta protesta. Pero es una protesta coordinada. Nos han indicado que aquí levantaron esta barricada, pero que hay otros puntos dentro del literal que están realizando exactamente lo mismo. ¿Cuál es el objetivo? Están pidiéndole al gobierno que los consideren en forma individual para el bono PYME. indican que por la situación de pandemia no han podido trabajar durante varios meses, de razón por la cual no han tenido ingresos durante todos estos meses, prácticamente todo este año por la situación de pandemia. Hay personales de carabineros en las cercanías, pero no es el personal de orden público, que es lo que se requiere para la intervención en este lugar. Por lo tanto, se espera que esta barricada continúe así, por lo menos por un buen rato más, hasta que lleguen fuerzas especiales de carabineros. De hecho, en estos momentos, los carabineros se encuentran más cerca del sector donde está el terminal internacional, el puerto de San Vicente, que hay que indicar en ese sentido que esta barricada tiene una complejidad adicional debido a las dificultades que ha tenido San Antonio para poder operar buena parte de las importaciones que tiene Chile. Están entrando no por San Antonio ni por esta región, sino por aquí, por San Vicente. Incluso los automóviles, buena parte de la alimentación, razón por la cual esto ha impedido la entrada y salida de camiones desde el principal terminal marítimo de la región del Bío Bío. Una protesta que se estaría repitiendo en otros puntos de la región y que hasta el momento, por lo menos, no ha habido mayores signos de que vaya a terminar en el corto plazo. Hay carabineros en las cercanías, pero nos han indicado que se está dando la llegada de personal especializado, personal de fuerzas especiales, antes de hacer algo con esta barricada instalada en el acceso al puerto de San Vicente. Sí, David, yo comentaba también una protesta que tiene, por lo menos, características bien similares en términos de las demandas de los pescadores artesanales a lo que se vio en Quintero el día de ayer. Y es principalmente porque ellos alegan y exigen al gobierno también estar incorporados en este bono PYME, que fue parte de la discusión de los mínimos comunes, donde no cumplirían los pescadores los requisitos para poder acceder a este millón de pesos que entrega el Estado a la pequeña y mediana empresa. Efectivamente, según hemos tenido información ya por parte del Ministerio de Economía, se nos ha invitado a este bono que está siendo orientado en este momento hacia los armadores de la pesca, es decir, a quienes se detienen las embarcaciones. Pero los tripulantes, que son los que están participando en estas manifestaciones, no están siendo considerados como pymes, sino como trabajadores, y por lo tanto se les dice que tienen que postular al IFE, al bono IFE. Y esa sería la razón por la cual no están siendo considerados. Y eso es precisamente lo que están reclamando, que los incluyan en este bono para poder así recibir el millón de pesos en relación al fomento a las pymes, a la protección de las pymes que están solicitando. Sí, hay parlamentarios, de hecho, de la zona de la región del Bidío, de Talcahuano, si no me equivoco, y también de otros puntos de la costa que han pedido el Ejecutivo incorporar a los pescadores artesanales. Pero lo que tú dices, aquí está la diferencia, son los armadores, los dueños de las embarcaciones, los que son las pymes para, yo digo, la norma, la ley, y no los tripulantes. Son los tripulantes los que están criticando, entonces, no poder acceder a este bono pyme que entrega el Estado y que ya se estaba entregando en los últimos días, de hecho, como parte de los paquetes de ayuda, no solamente el ingreso familiar de emergencia, al cual sí pueden postular los pescadores que están manifestándose a esta hora, pero ellos lo que solicitan es también estar incorporados en este bono para la pequeña y mediana empresa. Imagen en vivo, David, muchísimas gracias, vamos a volver contigo más adelante para seguir actualizando lo que sucede ahí en el puerto de San Vicente, ahí en Talcahuano. Que te vaya muy bien, buen día.